En el municipio de Agustín Codazzi, inició la segunda fase para la construcción del acueducto. Esta es una obra muy esperada por todo Codazzi. Para nosotros es la más importante en este momento necesaria en cuanto al tema económico, en cuanto al tema de recursos, igual a nivel de toda la costa es uno de los municipios que tiene el principal recurso para resolver un problema casi que en su totalidad. Es una obra gestionada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo desde el principio, en articulación con el señor alcalde Omar Benjumea. Yo creo que hoy se marca un hito diferente, un hito histórico, que va a permitir que toda la comunidad del casco urbano del municipio de Agustín Codazzi tenga cobertura del 100% y continuidad de 24 horas. En esta segunda fase son más de 102.000 metros lineales de tubería, sumado a las 11.600 conexiones intradomiciliarias y, por supuesto, los micromedidores que de alguna manera van a garantizar la sostenibilidad de la misma prestación del servicio. Parte de mi comunidad, el barrio Hernán Gómez, y agradecerle, me siento dichoso por darnos esta oportunidad y tener este beneficio, tanto como el servicio de mejoramiento del agua, y también lo escuché que lo dijo ahorita, nos va a terminar de completar el servicio de gas natural y algunas fases de alcantarillado que se van también para dicho barrio del Hernán Gómez. Pues esto es un agradecimiento que se debe todo en el casco urbano de aquí del Cesar, porque es un alcalde que ha sacado el proyecto adelante y le agradecemos toda la vida eso que está haciendo.